¡Ahora sí, Tabatita! ¡Oye, Tabatita! Estoy más alta que tú, fue la primera vez en la historia, esto me gusta. Es verdad, es verdad. Oigan, tenemos un reportaje muy interesante, Tabatita, fue con alguien que hace como música y terapia, ¿no?, al mismo tiempo. Exactamente, los sonidos está comprobado que pueden generarnos estados de ánimo, nos pueden ayudar a concentrarnos, a relajarnos, o más bien a sanar nuestro interior. La música, yo digo que es el alimento del alma, ¿no? Y desde chiquititos tienen que escuchar música. Exactamente, a través de los ritmos los chicos van tratando de seguir la secuencia, ¿no? Y ese es el asunto, que la música te puede sanar por dentro y de verdad ayudarte a relajar, que tanto lo necesitamos para nuestro sistema inmunológico. Pues a relajar, no se ha dicho, ¿verdad? Vale, cualquier cosa en arroba vibraciones del mundo lo pueden encontrar. Vamos a verlo. Ándale. ¿Qué tal, eh? Son unas clases que nos ayudan a sensibilizarnos más de manera auditiva. No necesitamos como seres humanos para hacer la mejor versión de nosotros. Chequen esto. Se entra en estado alfa para que nosotros la meta se relaje y seguir un ritmo. También es importante el movimiento, ¿no? Con el mismo tambor y con los pies, ¿vale? Silencio, el silencio es importante. Acuérdense. Muy bien, ahora el ritmo con los pies, como el elefante. Uno, dos. Uno, dos. Todo esto que acabamos de poner en práctica ayuda a que también nuestros cerebros estén... Bueno, nuestro hemisferio izquierdo y el derecho se activen, ¿no? Claro, y sobre todo incorporar el movimiento. Es muy importante el movimiento en los niños y el sonido del tambor te va llevando, ¿no? Pero también está la parte de los instrumentos de viento y la parte de desarrollar la parte auditiva. Vamos a desarrollar el sentido de la altura en los sonidos. Y este ejercicio, ¿para qué nos funcionaría? Bueno, que nos sirve también para simular que estamos cerca del mar. Seguimos el sonido que nos va a tocar Samuel. Ya empieza el mar con demasiadas olas y una ola más grande. Una ola suavecita, nos movemos como si fuéramos solitas. Lo más bonito de vibraciones del mundo es que tienen muchos instrumentos diferentes, algunos hechos con material reciclado. Este es un sonido de la tormenta. Pero a este lado tenemos un sonido de la tormenta, pero un poquito más grave. Reproduce el sonido del búho. Los sonidos pueden ser infinitos y lo más interesante es que podemos recurrir a sus talleres, que los niños empiecen como a despertar su interior, su creatividad y obviamente a desarrollar el sentido de oído. Lo más importante es recuperar nuestra sensibilidad auditiva, ser personas mucho más humanas a través de la música y los sonidos. Todo, chéquenlo por favor en Facebook e Instagram como Vibraciones del Mundo. Muchas gracias. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntos deseamos que vengan a las clases. Mi cine hermosa, pues les tenemos los secretos de las famosas de talla internacional para que ustedes, familia, lo hagan en casa. Y se encuentra con nosotros mi queridísima Cristina Cuellar. Hola, mi Cris, muchísimas gracias. Feliz Año Nuevo a todos. Y tenemos unos tips buenísimos para que ustedes lo puedan hacer en casa. ¿Qué tal lo que hace Kylie Jenner para hacer que los ojos se vean súper expresivos, súper grandes, pero naturales, suaves? Lo que ella hace es aplicar máscara de pestañas color café en las pestañas inferiores. Arriba negro y abajo café. ¿Cuál es la diferencia entre el café y el negro en la parte de abajo? Algo que hace es que suaviza, sí hace que se vean los ojos más abiertos, pero se ve rejuvenecida, como más fresca. O sea, solamente lo estás aplicando sobre las pestañas de forma natural, no necesariamente cargarlo demasiado en cada una de las pestañas. De manera separada, que no quede aglutinado y se va a ver el ojo mucho más abierto, pero suave, no tan dramático. Ok, perfecto. ¿Y el segundo tip que nos tiene? Ahora, el siguiente tip que les tengo es el maquillaje capilar. Muchas celebridades hacen esto que les recomiendo hacer en casa, poderse maquillar las entradas porque eso rejuvenece. Yo lo voy a hacer con aerógrafo, que es un maquillaje en aerógrafo, es decir, en pequeñas partículas de color, y con esto vamos rellenando donde falta cabello. Esto es algo que hacen muchas, muchas famosas y es una manera de rejuvenecer. Ustedes pueden encontrar este tipo de maquillajes en el súper, con lo que se pueden tapar las canas, por ejemplo, y es muy fácil o lo pueden hacer incluso con sombra. Es lo que te iba a preguntar, si las personas allá en casa no tienen este tipo de aparatos, ¿lo pueden utilizar a lo mejor con una brochecita tal vez? Lo pueden hacer con sombra, lo pueden hacer con contornos, de modo que vayan rellenando los huecos que va teniendo por el paso del tiempo el cabello. Y también para darle densidad o volumen, en este caso, a la parte del cabello funciona, ¿no? Así es. Una manera de rejuvenecer es la densidad en el cabello. Pero ahora quiero mostrarte otra cosa. ¿De qué famosa? Cuéntame, por favor, mi Cris. Ok. Una forma de poder desaparecer las estrías, la celulitis. Ay, me encanta. Miren, lo que hace esta preciosa Jali Berry es que mezcla el gel de ducha con café. Gel de ducha con café. Chequen esto. Es muy sencillo. ¿Café soluble en este caso? Es café en grano. En grano, ok. El café en grano lo que va a hacer es que te va a exfoliar y por otro lado te va a ayudar a que puedas eliminar la celulitis y esa textura en la piel que parece como piel de naranja. Es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo lo podemos hacer? ¿En la semana cuántas veces? Voy a tocarte. A ver. Ella recomienda diario. De hecho, ella dice que se lo hace diario para eliminar esa textura sobre la piel. Yo estoy viendo, Cris, que estás haciendo movimientos circulares. ¿Qué tan importantes son? Movimientos circulares y ascendentes, porque con esto vamos a activar también la circulación de la piel. Van a notar la diferencia al instante. Esto es inmediato. Oye, y es justo lo que te iba a preguntar. Es en las zonas donde más se acumula la grasita, la chaparrera, la celulitis, que tanto odiamos las mujeres, ¿no? En este caso. Mira, es una manera muy práctica de tratar de eliminarla y yo creo que se puede lograr con lo que tenemos en casa. ¿Esta mascarilla o este tipo de exfoliantes también te ayudan a eliminar impurezas? Claro, va a hacer que la piel se vea más lisa, que te haga una exfoliación y que tengas piel nueva cada día. Por favor, allá en casa, si quieren lucir espectaculares como las famosas, pero allá de Hollywood, las que sí tienen, mira, un buen tiro para poder realizar este tipo de cosas. Qué mejor hacerlo con los productos que tenemos en casa. Ya saben que aquí en el Universo de Cristal, pues, les presentamos los mejores especialistas y, por supuesto, los mejores consejos de belleza. Continuamos con más. Gracias.